Cada mañana ha de ser una celebración, pues no hay mayor motivo de alegría que el simple hecho de estar viva. Presentamos la devoción matutina para damas. Aliento para cada día. Muy buenos días, apreciadas damas. En esta mañana iniciamos el devocional para la mujer. Aliento para cada día. Nos es un placer saludarte y decirte que Jesús te ama de una manera muy especial. Bien amiga, la meditación de hoy, 16 de mayo, se titula Una tarea extraordinaria para personas ordinarias. El versículo de memoria tú lo encuentras en 1 Corintios 1, versículo 27 al 29 y dice Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más pago y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios nos llama a participar en su gran obra. Podríamos pensar que para colaborar en ella necesitamos cualidades muy especiales, pero lo cierto es que no es así. Lo único que el Señor espera es que tengamos un gran sentido de compromiso y responsabilidad. Hay mucha evidencia en la palabra de Dios que lo confirma. Una mujer sencilla pero consagrada pudo criar a dos grandes líderes como lo fueron Moisés y Aarón. Fue Esther, una humilde huérfana, la que conmovió el corazón del rey para liberar al pueblo de Dios de la destrucción. Solamente con una aguja y unos cuantos carretes de hilo, Dorcas desarrolló un ministerio de bondad que inmortalizó su recuerdo. Nosotras, las mujeres de Dios, la que estamos al frente de nuestros hogares y criamos hijos, inculcamos valores, conducimos a nuestra familia y luchamos por nuestros matrimonios. Somos a las que Él llama virtuosas y dichosas. En este mundo justificado, no pensemos que nuestra obra es de poco valor. Todavía se necesitan manos amorosas para mecer la cuna. Aún son necesarios los brazos abiertos de una mujer para cobijar en ellos a un hijo que sufre, a un esposo cansado. Con toda seguridad, Dios escucha y responde cuando la voz de una madre se alza en medio de la angustia, implorando protección para su familia. Jamás pensemos que Dios menosprecia acciones como las que acabo de mencionar. No creamos que para que se nos considere grandes mujeres, es necesario realizar cosas que estén fuera de nuestra naturaleza femenina. La personalidad sencilla de una mujer de Cristo, bondadosa, amorosa y tierna, es mucho más valiosa que las piedras preciosas. Amiga, Dios está a la puerta de tu corazón y te llama a unirte al ministerio de bondad. Si hoy tienes que derramar lágrimas, haz que éstas sean de compasión. Si has de tocar a tu hijo, que tu toque sea sanador. Si vas a hablar con tu esposo, que sea con palabras que refuercen el amor y demuestren admiración. Esta es una obra extraordinaria que podemos hacer. Mujeres sencillas como tú y como yo, si permitimos que Dios nos use. Que el Señor te bendiga, apreciada mujer. Devoción matutina para damas. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.DevocionMatutina.com Te esperamos.